Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. El día de hoy estaremos conversando sobre el tema de la responsabilidad ambiental y para lo cual hemos traído a la licenciada Patricia Bedoya Guerrero, quien es presidenta de EcoView. Gracias por venir Patricia, sabemos que tu agenda es muy agitada y has hecho un espacio especial para atendernos. Patricia, cuéntanos un poco la responsabilidad ambiental. ¿Qué es? Bueno, la responsabilidad ambiental está enmarcada en lo que es la responsabilidad social y la responsabilidad social empresarial, ambiental, económica, social, como tú quieras verla, es el marco que nos quiere dar la referencia de cuál es nuestra responsabilidad frente a la madre naturaleza. Recordemos que la responsabilidad social no es así como tan voluntario, no es caridad, no es filantropía, no es que yo cubro todos los estándares que el gobierno o el municipio me obligan a hacer. Va un poquito más allá, es un pasito más allá en donde involucramos toda nuestra vida. Es decir, que la responsabilidad ambiental es una forma de vida. Claro, podríamos decir que el marco regulatorio que nos va a permitir permanecer en el tiempo, perdurar en el tiempo, alcanzar en un momento determinado la sostenibilidad, es tan anhelada. Ah, claro, es importantísimo. Todos los adelantos que se han hecho en el marco de responsabilidad ambiental, hay normas, hay leyes. Hace unos años no percibían, no era normal. No era importante, digamos. Sí era importante, pero es que era normal tratar de conservar el agua. Yo recuerdo que vendían la leche en botellas de vidrio y las de refresco también. Entonces, esa era una forma valiosa de reciclar. Entonces, era algo como normal. Pero los llamados de atención de la naturaleza ahora nos dicen, oigan, algo está pasando. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para ver cómo vamos a ser responsablemente ambientales en este marco de seguir conservando nuestra naturaleza para provecho. Sobre todo por el hecho de que el crecimiento demográfico, pues, cada vez, mejor dicho, no se detiene y cada vez va en mayor proporción. El crecimiento demográfico y el crecimiento industrial. Claro, para atender ese crecimiento demográfico. Claro, al haber más personas en el mundo, pues, hay más hambre y hay que producir más alimentos. Así es, hay que producir más. Los desechos son mayores. Claro, claro, exactamente. Un buen principio era el que mencionaste, el que citaste, de la leche, por ejemplo, y los refrescos que venían en botellas de vidrio. Y no teníamos que estar utilizando tanto plástico ni esos envases Tetra Pak, que son difíciles de asimilar por parte de la naturaleza. Claro, y habían así otras cosas, por ejemplo, qué sé yo, lo que las abuelitas también cuentan, ¿no? O sea, íbamos caminando, porque las cosas eran más cercanas, ¿cierto es? Claro. Entonces, caminábamos un poco más. Claro. O usábamos bicicleta. O se usaba la bicicleta. Ahora tenemos que ir necesariamente en vehículo. Claro. Por la distancia. Así es, la distancia, las necesidades, la vida misma, que tiene otra dinámica. Pero, de alguna manera, hay que tratar de ubicar un punto medio en esa cultura de modernidad y de respeto al ambiente como tal. Definitivamente. Lo que pasa es que nosotros nos hemos desbordado. Nos hemos desbordado porque realmente es más cómodo. Ya. Hay veces que hasta para ir a la tienda, a veces vamos en el carro. O sea, el sol, el calor, lo que quieras, el pretexto. O los paquetes. Responde yo, recuerdo cuando íbamos al mercado con mi mamá, llevábamos una canastica en donde se ponían las cosas. Ahora, todo es funda plástica. Ya. Bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Que ha sido la misma modernidad lo que nos ha ido obligando a que nosotros vayamos tomando estas ciertas formas de vida. Hemos sido absorbidos por esa cultura del modernismo, ¿no? Y a mí lo que me encanta es lo que tú dices. O sea, entre todo esto que nosotros tenemos que es rico, es rico, ¿no? No vamos a negarlo. Maravilloso es cómodo. Tenemos que poner un punto medio. Claro. Un punto medio. Buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio. Yo veo en otros países, por ejemplo, ya hay la costumbre de llevar lo que tanto aquí se ha luchado por llevar las fundas, estas que son de este plástico más resistente, que no son tan desechables. Claro. Entonces, para prevenir y poder reutilizar. Para disminuir el consumo. Todavía no, todavía hay muchas prácticas que tenemos que regresar a mirar, a ver cuáles son las mejores formas de que nosotros podamos estar contentos en este ambiente y el ambiente también con nosotros. Claro, y de hecho, ahí hay que crear una cultura, hay que crear conciencia, ¿no? En las personas. Y se hace ya en las unidades educativas, se enseña educación ambiental, precisamente un poco para sensibilizar a niños y niñas, hombres y mujeres que en un futuro mediato pues van a ser pues ya ciudadanos, o mejor dicho, son ya ciudadanos, pero que tienen que corregir en un momento determinado esa práctica, esa cultura, ¿no? Sí, qué lindo. A mí me encanta porque vivir ahora es como más cómodo, lindo. Sin embargo, sí estamos en este mandato de formar a los nuevos jóvenes, de hacerles saber que esto es lo que nosotros estamos teniendo y que si nosotros no cuidamos, si ellos tampoco cuidan, o sea, esto es lo que no nos va a permitir disfrutar de esta maravillosa naturaleza. Claro, y son las consecuencias luego de que no tenemos una buena producción en los campos de los alimentos y que esos alimentos en un momento determinado vienen cargados con químicos que van empezando a afectar la salud y se deriva luego en las diferentes formas y enfermedades emergentes que este rato tiene la sociedad. Ese es un punto súper importante el que tú dices, porque esta misma forma de ir creciendo con el conocimiento científico hace que hayan nuevos químicos donde la producción sea más rápida, por ejemplo, o que se utilice menos agua. Decíamos en el bloque anterior que hemos sido de alguna manera desbordados por la cultura del usa y bota, cuando deberíamos estar ya promoviendo el usa y recicla como una práctica habitual. Sin embargo, el mundo empresarial, también sensible de esa necesidad de la responsabilidad ambiental, de cumplir con la norma, con la legislación, también promueve determinadas prácticas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto de cuáles son esas buenas prácticas ambientales? A mí me encanta cuando preguntan sobre este tema, porque es bien interesante el reconocer como experta en responsabilidad social, yo fui formada por la Corpey, el reconocer que puede haber muchas normas, puede haber mucha regla, pero lo éticamente ambiental no tiene una norma, no tiene una regla, es una cosa del ser humano. O sea, habitual, debería ser innato. Tiene que ser como empezamos en el programa diciendo una práctica diaria, una práctica positiva, una práctica, una forma de vida. Algo que se va al subconsciente de la persona, ¿no? Algo que puede llegar al inconsciente de la persona y el saber que no tiene que botar la basura en la calle. Claro. O que tiene que respetar el horario de cuando pasa el basurero. O sea, desde esa mínima cosa. Se pillarse los dientes con la llave cerrada. Esas cosas que son de la cotidianeidad, que ayudan mucho, es cierto. Una señora nos decía, ¿yo qué saco ahorrando en mi casa el agua, reciclando las botellas y si todo el mundo está botando? Es verdad, es verdad. Pero tenemos que empezar por nosotros el cambio. Más que crear la conciencia de que es lo que ella hace, lo que hace el vecino y así sucesivamente en cada ciudad. Es verdad. Lo que hacemos todos. Lo que hacemos todos. Y es verdad que el mundo ya se ha dado cuenta de todo este tipo de cosas y claro, hay normas. Ya. Y también hay estas formas de saber si yo estoy siendo socialmente responsable, ambientalmente responsable con esta norma, por ejemplo, en las empresas con la 14.000, con la 8.000. Ya. Entonces, estas son normas y reglas empresariales que sirven para ir como chequeando. Mire, tiene que hacer esto, tiene que hacer este otro, tiene que hacer el otro, tiene que ver dónde van sus residuos, por ejemplo. Entonces, estas normas son súper importantes a nivel industrial, pero la mayor norma, desde la experiencia que yo tengo, es reconocer que nosotros tenemos que empezar a ser responsables ambientales, desde nuestros espacios pequeños, desde nuestro hogar, desde nuestro barrio, desde nuestra calle, desde nuestra propia realidad. Y en estas prácticas ambientales, EcoView apoya a las agroempresas principalmente, porque nosotros en la agricultura, en la ganadería, pues tenemos que acoger esos protocolos de respeto al ambiente y de ejercicio y de evidencia, sobre todo, de buenas prácticas ambientales. Sí, tenemos algunos talleres, uno de esos, por ejemplo, es que trabajamos con el arquetipo del árbol. Oh, ya. Entonces, ¿cómo es un árbol? ¿Cuáles son las partes que le sostiene, por ejemplo, al árbol? Ya. Le sostiene las raíces. Y, ¿qué me sostiene a mí en la vida? Pues, la tierra, me sostiene la vida, me sostiene la decisión de hacer cosas por mi entorno. Ya. Entonces, en ese marco nosotros hemos ido... Es como una analogía. Una analogía que vamos diciendo, nos vamos dando cuenta que somos parte de la naturaleza. Que lo que yo hago repercute en lo que estoy, en donde estoy viviendo. O sea, un poco impactar o echar de lado esa cultura antropocéntrica. Pensar que el ser humano es el centro de todo y cuando es parte también del ambiente como tal. Claro, nosotros somos un todo. Somos un todo. Es bien cierto que, por ejemplo, al nosotros hacer una analogía con el árbol, nos estamos dando cuenta que no es el mandato. Tú eres el hombre y puedes mandar y hacer con la tierra lo que tú quieras. Nos estamos dando cuenta como ya no es así. La naturaleza nos revierte y nos está llamando la atención de diferentes maneras. Esto suena un poco utópico, un poco fantasioso si quieres, pero el momento que llegamos a una práctica mirando hacia el ser humano a lo que necesitamos, mirando al otro, entonces nos damos cuenta que en la práctica no es solamente en el campo, no es solamente en el agro. La práctica es en todo lado. Sin embargo, donde tenemos los productos es en el agro. La práctica que nosotros vamos haciendo es ahí y a entidades como las de ustedes, maravillosas, que pueden ir trabajando de la mano con EcoView, por ejemplo, donde nosotros hacemos una relación entre lo que está sucediendo en el mundo y lo que nosotros todavía tenemos y la posibilidad de hacer un trabajo bonito. Podemos decir entonces que estas prácticas ambientales son más bien transversales. O sea, pueden, mejor dicho, todos, todas las profesiones, todas las personas estamos inmiscuidas en ellas y que somos artífices de que se cumplan esas buenas prácticas ambientales. Definitivamente es un eje transversal que está en todas las profesiones. Con los médicos, está con los arquitectos, está con los ingenieros civiles. Si tomamos conciencia de todo el desperdicio que hay y qué estamos haciendo con eso, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos contaminando ríos, estamos contaminando mares, estamos contaminando el aire, estamos contaminando la tierra. Entonces, es un eje transversal en todo momento. Como repito, en la misma casa y en las profesiones. En la misma casa, cuando yo digo, este es, tengo dos tachos de basura, aquí va todo lo que es reciclado y aquí va todo lo orgánico. No funciona. Porque el rato menos pensado aparece, no va a funcionar. Pero seguimos insistiendo y seguimos en la lucha para seguir adelante. ¿Qué tendría que hacer una empresa para lograr una certificación ambiental? Sabemos que EcoView viene siendo o viene fungiendo como la preparadora, como la profesora, podremos decir, de la empresa en estas normativas. Sí, es hoy por hoy. Hoy por hoy en el mundo hay varias certificadoras. Porque ya tenemos normas que tenemos que seguir. Hay que cumplir. Hay que cumplir y hay varias empresas que hacen certificaciones ambientales. EcoView, nosotros hacemos como la preparación. Les enseñamos cómo tendría que ser socialmente responsable. Y si es que la empresa EcoView tiene alguna relación con la otra empresa, le diríamos, ¿qué necesita usted para poder certificarse? O sea que EcoView viene siendo como la sensibilizadora, la que pone los pies en la tierra a la empresa que requiere la certificación. Y luego la acompaña durante los preparativos, el proceso que eso implica. Porque inclusive también implican algunos cambios dentro de la organización. Por ejemplo, el tema de los grifos de los sanitarios. En lugar de ser de rosca, son de sifón para que dosifique la cantidad de agua. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, el manejo de desechos. También. El manejo de desechos es una parte de la responsabilidad ambiental de las más serias, diría yo. Ya. Con la que nosotros trabajamos también bastante. Porque no saben qué hacer con los desechos. Ya. Porque no tenemos una cultura de reciclar, no tenemos una cultura de desechar mismo. Ya. Entonces, se ha hecho mucho en estos últimos años, en estos últimos 20 años, se ha hecho mucho. Y es verdad, ya algunas certificadoras, incluso internacionales y nacionales, nos ayudan y nos permiten, nos canalizan, nos acompañan en este proceso de cumplir con las normas y las reglas. Ya. Ya. Nosotros desde EcoView acompañamos, les enseñamos un poco lo que nosotros también aprendimos, que es, qué es esto de la responsabilidad ambiental. Y damos algunos tips para que esto sea más fácil. Ya. Porque quiero recalcar un poco, esto no es filantropía. Ya. Esto no es caridad, esto no es, es que yo hago las cosas como tiene que ser. Es un pasito más allá de cómo realmente yo estoy haciendo las cosas y tampoco es tan complicado. Claro. Es más bien, ¿sabes qué? Ya. Cuestión de buena voluntad. Exactamente. Cuestión de poner un poco de empeño. No hacer una cosota inmensa dentro de la empresa, sino algo que se pueda llevar, algo que se pueda canalizar. Pequeños planes pilotos. Pequeños planes. Eso es lo que mejor resultado nos ha dado. Claro que nosotros hacemos un plan porque la responsabilidad social ambiental es un eje transversal, como dijimos en el bloque anterior. Entonces, desde ahí partimos a que todos en la empresa van a colaborar, pero en cosas a veces mínimas, también en cosas grandes. Claro. Ahora, podemos decir también que la empresa que va a certificarse ambientalmente tiene que seleccionar, valga la redundancia, a la empresa certificadora. Y sobre la base del protocolo que quiera certificarse es el que las buenas prácticas irían encuadradas allí. Sí, porque hay un peligro. Ya. Hay un peligro bien cierto. O sea, puede parecer que mi empresa tiene una certificación verde, una certificación que me garantiza que soy responsable ambientalmente, pero en definitiva yo no estoy cumpliendo. Eso ya viene a la parte y a la calidad humana. O cumplo mientras me están, estoy siendo observado. Eso, o arreglo las cosas mientras me vienen a supervisar. O sea, ese tipo de cosas ya tiene que cambiar. No hay realmente un cambio de conciencia. Es por eso que yo insisto y nosotros desde EcoView, que es una mirada ecológica, nosotros lo que queremos hacer es que miremos a la naturaleza en este marco de que necesitamos tomar conciencia. Tomar conciencia. Tomar conciencia, ¿qué significa? Ampliar la conciencia para saber realmente qué es lo que yo necesito hacer, qué es lo que necesito tener. Porque yo puedo comprar una certificación. Ya. Y aparentemente tengo una certificación, pero no estoy cumpliendo. Ya. O sea, la cosa es tener la certificación y cumplir definitivamente con esto que ya viene a ser una propuesta personal, empresarial, familiar y todo. Y que sea perdurable en el tiempo. O sea, que no es solamente hoy, sino que sea también mañana, pasado, el próximo año y pues en el tiempo venidero también. Una de las cualidades más importantes que recalcaba, que es lo que ustedes han hecho, es la perseverancia. Claro. Ustedes han estado ahí perseverantes y siguen en esas. Y algunos hemos acompañado un tiempo, a veces nos alejamos, pero ustedes siguen ahí. Claro. Y esa es una cosa que hay que felicitar, porque están pendientes de su trabajo y siguen dándole y dándole y ya están consiguiendo cosas maravillosas, como me contabas. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no una cosa hace, cuando nosotros aprendimos desde hace como 15 años, la responsabilidad. O sea, estaba de moda. Ya. Ha ido bajando un poco el ritmo, pero sí se están haciendo cosas y cosas muy buenas. Claro. Es interesante lo que mencionas, Patricia, esto de la perseverancia, porque efectivamente es lo que hace que perdure en el tiempo determinadas acciones, acciones buenas, que luego, para la percepción del público en términos generales, son realmente un elemento de decisión. Patricia, se nos ha terminado el tiempo en televisión, tú sabes que es muy escaso. Vamos a darte un par de minutos para que dirigiéndote a tu cámara le entregues un mensaje a la nación y prácticamente al mundo, porque esto ya luego se sube en las redes sociales y ya lo puede ver efectivamente casi, bueno, todo el mundo que tenga conexión a internet. Mirando a tu cámara el mensaje. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación porque en este marco de la perseverancia, del estar permanentemente ahí, hacen que las personas que estamos trabajando en este marco podamos también tener un espacio para poder decir, lo estamos haciendo bien, pero podemos hacerlo mejor. Y sí quiero recalcar que todo esto de la responsabilidad desemboca definitivamente en los valores humanos y desemboca en el ser humano. Hacer una forma de vida de la responsabilidad ambiental, de ser socialmente responsables con la naturaleza, con la tierra, ya no es una obligación, es un deber y es algo que tiene que nacer de nosotros, de nuestra conciencia para el mundo. Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy por habernos acompañado y a ustedes también amigos por seguirnos semana a semana. Es importante que nos escriban a nuestro correo electrónico mesaanalisis arroba uccrtv.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a encontrarnos en una próxima entrega. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hasta pronto. Chau.